Esa es la del México Esta es la normal, esta es la otra Si, venga, venga ¿Cómo era esa? Por aquí lo sacamos bien, Juan, ¿no? Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Num Que quiere ser capitana de la tropa, la moneda Que quiere ser capitana de la tropa, la moneda Que tenía que anoche morena mía Que llamaba a este tipo de la agonía De la agonía, de la de la agonía Que tenía que anoche morena mía Te ha pasado por aquí Te ha rido el caballo mío Te ha pasado por aquí Me ha dado muchos recuerdos Me ha preguntado por ti Te ha dado muchos recuerdos Me ha preguntado por ti Y el ojito que tiene es de la agonía Que lo tiene en el tiempo de la agonía De la agonía, de la agonía, de la agonía Y el ojito que tiene es de la agonía De la agonía, de la agonía, de la agonía Y el ojito que tiene es de la agonía, de la agonía Muy bien.